Señor, mi Dios, esta revelación que tú has dado acá, ángeles activados, que están activados a nivel mundial, activados ángeles, pongas activados totalmente a nivel mundial, vamos a trabajar fuertemente aquí hoy, como siempre, activados todos los ángeles, activados ángeles, crubines, frutas, fines, todos los reyes, el reino de los cielos, activados todo el reino de los cielos, Señor, tu presencia, mi Rey. Mi Dios, Señor, sabemos, Señor, que hay un gran problema, Señor, de que el enemigo está atacando la juventud, los niños, Señor, la generación, Dios mío, Señor, hasta las escuelas, Dios mío, muchas cosas, Señor, que ocurren, muchas cosas ocurren, mi Dios, Señor, y el enemigo ha atado, ha esclavizado la mente, lo ha confundido la mente con demonio de confusión, o muchos le han llevado su alma cautiva, no sé, Señor, con el caso del autismo, Señor. Eso que han sido, colocamos, Señor, esta demanda, Señor, ante tu presencia, porque tú eres el juez, tú eres el máximo autor del universo, Señor. Ponemos esta demanda, este es, denunciamos, Señor, que esto que son los enemigos, Señor, que ha secuestrado, Señor, muchas, muchos, muchos niños, mucha gente, Señor, mi Rey, ha secuestrado, sus almas han llevado, Señor, no sé, mi Dios, Señor, Señor, para que tú, Señor, en tu, en tu, tu gracia, ahora sí, mi Dios, con la legalidad que te damos, Señor, al exponer esta demanda en tu presencia, en tu trono, mi Dios, Santo de Israel, mi Dios, tú comandes, Señor, todos tus, tus gestos, Señor celestial, mi Dios, para que es, busquen, Señor, y rescaten todas esas, todas esas personas, almas, Señor, que han, que el enemigo la tiene cautiva, la tiene una cautividad, no sé, tendrán, mi Dios, Señor, pero tú sabes, tú eres el máximo, y para ti no hay nada oculto, Señor, Señor, mi Dios, por eso te damos la gracia, porque sea que hay tanto momento, Señor, estás rescatando a tanta gente, rescatando al niño familiar de nosotros, a cristianos, incluso a ciertos que están en Cristo libera, que tienen la mente confundida, Señor, están rescatando todo, ay, mi Dios, ángeles, por todos lados, activados, y que están activados, Señor, Señor, y cuando sean esas, esas reuniones de cautividad, sean vacías, sean vacías, Señor, están vaciando en tu nombre, mi Rey, declaramos, mi Dios, que tus ángeles están ahora, abriéndolas, todos, buscando todos esos niños, niñas, niñas que están ahí, cautivos ahí, o personas con quesofenia de locura, con esas relaciones de cautividad de locura, de quesofenia, de, de, de cosas ahí, de olvido, y cosas ahí, están rescatando todo, sigan, rescatamos, ángeles, todos, a de todos, rescaten todo, todo, y cuando nos vienen a rescatar, todas esas almas de esas relaciones de cautividad, manden fuego, mandan fuego, y se explotan, se destruyen, esas relaciones de cautividad que han destruido, en el nombre de Jesucristo, vamos, Señor, mi Rey, mi Dios, a limpiar, vamos, ángeles, totalmente limpiados, vamos a sacar todo lo que está en relaciones de cautividad, a lo más profundo, vamos a buscar todo lo que está secuestrado en su mente, sus emociones han secuestrado, y por eso muchos no te encuentran a ti, Señor, tanto cristianos como no cristianos, no te buscan a ti, porque están, están atados, mi Dios, hoy se es satán, Señor, mi Dios, hoy vamos a sacar todo lo que están ahí, hasta el ministro de Dios, que pronto ya han perdido la mente, ya con la Alzheimer ese, Señor, rescata, mi Dios, Señor, rescata, vamos a rescate, busquen esas almas que están ubicadas ahí, y que están activadas ahora, son vueltas a su cuerpo, son vueltas a su cuerpo, para todo un riego, mi Dios, a nivel mundial, a nivel mundial, de todos los idiomas, razas, etnias, todo, todo, ahora, son ahora, Señor, mi Rey, en tu nombre, mi Dios, esas personas que van siendo ahora, saliendo, mi Dios, le colocamos en su corazón, Señor, Señor, en su corazón, Señor, un amor hacia ti, Jesucristo, un amor hacia, le aplicamos la palabra tuya, la Biblia, Señor, en su corazón, Señor, y un amor de buscar a ti, Jesús, para que en su mente, Señor, ahora que han vuelto, mi Dios, Señor, ellos te buscan a ti, colocamos en su corazón, mi Dios, emplenamos su corazón, Señor, Señor, Jesucristo, Jesús, Jesucristo, buscar de Jesucristo, un amor profundo de buscar a cosas de Jesucristo, ahora, y revela, le sientan a ellos, en sueño, mi Dios, misión, mi Dios, que de tu persona, mi Dios, la que están salvos, Señor, ellos, y también la familia, que al ver que el milagro que pasó, ahora, porque han vuelto, han vuelto, han vuelto, pero hablando de ti, mi Dios, Señor, que son despiertos, Señor, mi Dios, abren, abren, Señor, por lo tanto las maravillas tuyas, mi Dios, Jesucristo, mi Rey, eso será hermoso, Señor, que tú, que tú vas a hacer en este momento, Señor, esos niños, niñas que estén ahí, hasta familiares, nosotros que están ya ubicados ahí, ahí, salen libres, ahí, salen totalmente libre, 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 en Chile, en Venezuela, en Afganistán, en Rusia, en todas partes, en todos los países, y todos los idiomas, salen todos, vamos a sacar todo, todo, no se queda ni uno solo hoy, ni uno solo se queda ahí, vamos más profundo, buscando los que están más allá, metidos allá, todos salen de ahí, en el nombre de Jesús, todos recatando, todos, abrazarlos, sacarlos de ahí, ángeles, obres de los cielos, buscando, hermanos, mande, que el amor sea algo grande, buscando todos ahí, todos, 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 incluso los que ya tienen la mente han afectado, para que no estuvieran la palabra de Dios, también, todos esos recatados ahora, y si ahora colocan luz, a ver a su cuerpo, ahora, a su alma, ahora, no sé cómo es la cosa, a su alma, que ahora, ellos son ahora, en el nombre de Jesucristo, ahora, una mente brillante, para amar las cosas de Jesucristo, mi Rey, porque esos millones, millones, están saliendo en este momento, Señor, mi Dios, Señor, ellos son para ti, Jesucristo, que es lo principal, salvación, salvación, le ponemos la amor, amor, se pone acá, amor, 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 para que te busquen, hablen maravillas de Jesucristo, hablen, revelen la palabra, que hablen a los padres, a los hijos, a todo el mundo, Señor, le hablen, ahora de ti, mi Dios, que despierten, ahora despiertan todo, en tu nombre, mi Rey, mi Dios, para que honra y gloria a Jesucristo, vanaza, siga, siga, ahora vamos a sacar todo, a todo el mundo, en el nombre de Jesucristo, ahora, ahora, también se han afectado algunos de Cristo, libero también, ahora, ahora, esos demonios son atados, encadenados, y para abismo, en el nombre de Jesús, todos los que están atacando, que fueron los secuestradores, esos, son atados, encadenados, y para abismo, en el nombre de Jesús, millones de espadas, y se acuerdan todos los demonios principados, los demonios principados, los gobernadores, hoy, se derriban, en el nombre de Jesús, sacamos todo lo que está en la dimensión, en el abadón, en todo el periodo, en el olvido, en el caso de ese abandono, todos esos niños salen, salen, todos, 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 a las guarderías, a los centros de rehabilitación, a los que han perdido la mente, también todos, en la psiquiatría, salen totalmente, en el nombre de Jesús, a esos hospitales de psiquiatría, ahí, vamos a rescatar esas almas, esas almas se rescatan, en el nombre de Jesús, y vuelvan a su cuerpo, ahora, vuelvan, ángeles, triando, triando, buscando, rescatando todo, sobre una demanda, hay una demanda, mucha gente, han sido secuestrados, hoy, el ejército de los cielos, buscando, rescatando, 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 hasta en el periódico va a pasar, va a salir esto, la noticia va a salir, ahora, de que ya, de que hay algo grande, ha pasado a nivel universal, un mundial, de que los niños que están en autismo, ahora, han salido despertados, aleluya, aleluya, los que estaban locos, ahora son cuerdos, aleluya, como el demoniado gadareno, ahora, son cuerdos, salen libres, en el nombre de Jesucristo, aleluya, y esos secuestradores para el abismo, secuestradores para el abismo, castigados, con miles de espadas y fuego, y para el abismo, encadenados allá, en el nombre de Jesús, nunca más se cuentan ninguno más, en el nombre de Jesús, libertad, 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 vamos hermanos, amigos, todos los que han puesto mis hermanos, Cristo libera en la mente, y fuera para el abismo, tomando confusión, fuera confusión de la mente, suelte la mente, fuera confusión, engaño, rebeldía, fuera de la mente, fuera, suelten el nombre de Jesucristo, fuera, arrancado de ahí, envío miles, miles de espadas de fuego, trillones, bolas de fuego, paz, y destruyen los altares, destruyen los altares, se destruyen, se queman los altares de brujería, en el nombre de Jesucristo, entonces los brujos esos son castigados en el nombre de Jesús, vamos, 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 entonces los brujos son castigados con miles de espadas de fuego, vamos a levantar, Venezuela se levanta más y más y más, México se levanta más, Chile, Perú, Ecuador, todos los países de Colombia y Estados Unidos se levantan más, porque hay libertad en el nombre de Jesucristo, vamos, 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 hermano mío, vamos, hermano, vamos, hermano mío, vamos a libertad y a abrir más escuelas de guerra espiritual a nivel mundial, vamos, que estos son ejércitos, somos el ejército de Jesucristo, somos un batallón, son militares de los cielos, son militares, militares de los cielos, ahora sacando armas, armas y sacando, liberando gente, liberando gente, abriendo escuelas de guerra espiritual, conferencias por todas partes, en el nombre de Jesús, vamos, debloqueando las finanzas, se bloquean las finanzas, en el nombre de Jesús, todo, finanzas para el Ministerio de Cristo, de vera, para lo que están siempre, a todos, finanzas, 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 para Rómico Roig, también Roig, para el Cristo de Finanzas, 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 todos desbloqueados, se habían colocado en la cotidiana, la finanza, también ahora, a que saquen esas finanzas de ahí, saquen esas finanzas de ahí, todo, 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 en el ministerio, que han enterrado ahí, salen todos, vamos a rescatar todos, tanto enfermos, en caso material, también, que han metido ahí, en el nombre de Jesús, vamos, vamos, a meter, Padre, mi Dios, siempre, porque una demanda completa, Señor, han secuestrado muchas cosas al enemigo, muchas cosas al enemigo, han cautivado, pero hoy, Señor, mi Dios, con tu sangre, mi Dios, ángeles, trillones, ángeles, trabajando ahora, vamos a trabajar todos, y abriendo puertas ahí, que no están, que están cerradas, en el nombre de Jesucristo, todas las bendiciones, son devueltas, así amén, son devueltas, son devueltas, devueltas, los niños, todos son devueltas, devueltos, devueltos, todos devueltos, todos, 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 los hijos lloran, todos despiertan, todos despiertan, en el nombre de Jesucristo, ahora vuelven, todos vuelven, 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 en el nombre de Jesucristo, vamos con los ángeles, mi Dios, Señor, hay una demanda, mi Dios, Señor, mi Dios, y pues, Dios, que está atrasando a nivel mundial, aleluya, en todos los países, en todos los países, mi Dios, Señor, el botín, el botín, entreguen el botín, enemigos, vamos a buscar sus botones, ángeles, traigan los botones acá, porque son diáblos, han puesto muchas finanzas, muchos botones, y aguantar a nosotros, vamos, ángeles, hoy, Señor, mi Dios, hoy es el día de victoria, hoy es victoria, hermanaza, hoy es victoria, el botín de guerra, ahora lo creemos todos, en el nombre de Jesucristo, vamos, haber recursos para poder viajar a Chile, a Perú, para poder hacer más guerra espiritual, allá el congreso, para viajar a todas partes, hacer más para el reino de Dios, porque ya Jesús vino a buscarlo, amo recursos, amo, hoy se buscan los recursos, seguimos Dios, entrega los recursos, hoy para hacer más para Cristo Jesús, más para Cristo Jesús, es más, hasta allí, vamos a comprar ayer, para poder viajar más rápido, pam, 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 en el nombre de Jesús, amo Señor, mi Rey, mi Dios, hoy se activa todo, hoy se activa todo, que estaba, te va un poco aguantado, hoy se activa todo, en el nombre de Jesucristo, el enemigo, huye, huye, entonces el principal gobernador, a todos encadenados, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, de los que están conectados, a los que están afuera, en el nombre de Jesús, recuperamos los botines, botines, recuperamos todos los botines, recupera, pero cuando hay un enemigo, el enemigo es cautivado, es vencido, hay que quitar el botín, es que es botín de guerra, se le quita todo, todo eso, y lo repartimos, en el nombre de Jesús, los ganadores, aleluya, aleluya, hoy, en el nombre de Jesús, pase la riqueza de los impíos, a los hijos de Dios, recuperamos todos, todos para acá, para acá, para acá, vamos, reclamen, 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 porque hoy hay victoria blanca, hoy hay victoria, hoy hay victoria, esa victoria, victoria, vamos, vamos, ustedes parece ahí, reclamen, porque ya se los está entregando Dios, Dios, a ustedes se los está entregando, vamos, parece ahí, vamos, reclamen, reclamen, porque Dios está, ahora mismo, trabajan, entregamos todo, todo el botín a nivel mundial, y lo que tienen vista espiritual, seguro que están viendo lo que está pasando a nivel mundial, es de vuelto, Las deudas desaparecen de una En el nombre de Jesús Las deudas desaparecen, fuera deuda, fuera Trampa del enemigo, es destruido En el nombre de Jesús, el principal gobernador ha saltado Fuera, Cristo libera, fuera Fuera, fuera, fuera En el nombre de Jesús, fuera, libertad Amos trino de ángeles, acá estamos trabajando, aleluya Hoy es un día que te van a trazar mucho Ángeles de Dios, también Trino de ángeles, allá también, allá de guerreros Allá, luchadores, en el pueblo de Israel Allá, allá, protejan a todos Que están de Israel, los judíos Porque vamos, vamos todos, allá también vamos Vamos a proteger todos los guerreros Que están Los judíos, los israelíes, también Vamos allá, vamos allá Todos, todos, guerreros, todos, aleluya Y vamos a ir con todos los guerreros a nivel mundial Activados, activados En el nombre de Jesucristo, todo, todo, todo Trampa del enemigo, destruido, en el nombre de Jesús Vamos a ir, alabado, enviamos Trillones de bols de fuego, cuando todos los que están En el enemigo, en el alabado, se destruyen, se queman Se queman, se queman Todo plan que está formando el enemigo, en el segundo cielo En el alabado, en el infierno, ahora se queman Se queman, trillones de bols de fuego Se queman, como trillones de ángeles Guerreros de ángeles Guerreros altos rangos Allá, luchando, abriendo, sacando Recuperando todo En el nombre de Jesús Recuerden los niños, el autismo Todo eso, en la cotidad En las aguas profundas En los desiertos, todo, todo, todo Hoy es el día de victoria Hoy es el día de victoria Hoy es el día de victoria Abundancia Hoy es abundancia Hoy es abundancia Todo, desbloqueando Todas las cosas Bloqueando otra vida Finanzas Enfermedades Fuera En el nombre de Jesús Fuera Trillones En vivo En el nombre Pongo en el nombre de Jesús Trillones de abanicos Enviando misiles espirituales Con fuego Pata Rayo láser Contra todos principales Gobernadores Fuera de muro Fuera la mente El cuerpo de la mente Mis hermanos Suelten Todo lo que está conectado Se va a conectar En el nombre de Jesús Fuera 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 de su casa Envió trillones De bolas de fuego Fuera En el nombre de Jesús Rayo láser Y se lo aplaudan Todo el principado Gobernador Fuera Misiles Envió hasta misiles Todas las armas Que están usando El pueblo de Israel Ahora También se convierten En espirituales Ahora Y se lanzamos Contra el enemigo En el nombre de Jesús Ahora Ahora Limpiamos los aires Tomamos los aires Control En cada región Que se va desocupando Del enemigo El enemigo Desplazando Con lo que llamamos Trillones de ángeles Ahí Vamos a invadir El reino El reino En la tierra Aquí con ángeles De aquí Aquí en mi casa En los hermanos Allá En los países En los barrios Todo ahí Vamos a voltear El enemigo atacando Vamos a voltear Ese cuento Ahora vamos a avanzar El reino Para que la gente Hable más de Jesucristo La gente va a hablar Más de Jesucristo 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 Llegó el reino Los cielos Aquí en la tierra Llegó 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 Con poder Cada iglesia Se va a convertir En una Batallón Un cuartel militar Cada iglesia Se comete Un cuartel militar Espiritual Donde cada obrero Va a ser Un guerrero 50 Mieros Son 50 Guerreros Capados con guerra Espiritual Cada guerra Cada iglesia Cada iglesia Es un cuartel Es un cuartel Es un cuartel militar Espiritual De guerreros En el nombre De Jesús En todos los países Desde México Colombia Venezuela En todos los países En el nombre De Jesucristo Vamos mis hermanos Vamos Todas las clases De cautividad Ahora son destruidas Se destruyen Vamos ángeles Cada reino de cautividad Se destruye En el nombre de Jesús Vamos ángeles guerreros Vamos también Ángeles financistas Ángeles Ángeles que manejen Las partes gubernamentales También Vayan también allá Recuperen lo que El amigo está aguantado ahí Vamos ángeles gubernamentales Ángeles mensajeros Ángeles médicos Así que ángeles médicos A ver todas las clases Ángeles ahí Vamos todos Los cielos Hoy Todos los cielos Trabajando Hoy trabajando Y siempre van a seguir Trabajando ahora De adelante Porque esto queda activado Activado Hasta que Jesús Venga a buscarnos Hasta que Jesús No buscarnos Queda esto activado En el nombre de Jesús Lo recuperando Actuando Echando del muro El principado Hablando puertas Congreso Esto queda activado Ahora Los cielos Ayudándonos Nosotros En el nombre de Jesús Activado Queda activado Aunque sigamos Aunque paremos de llorar aquí Esto sigue activado Activado En el nombre de Jesús Cristo Porque el enemigo Porque el enemigo huye 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 Es desplazado El enemigo En el nombre de Cristo Libera En el nombre de Jesús Porque vamos para adelante Este año Ya que se acabó Vamos para adelante Para adelante El año 2024 Va a ser mucho más Más Entonces niños Personas han sido recuperadas Hoy Van a ser ahora Para más A formar El enemigo Cristo Libera En el nombre de Jesús A nivel mundial En el nombre de Jesús Vamos mi hermano Querido Vamos Fuera Fuera En la casa Salgan de ahí Salgan de Asa Salgan de Yaclí Fuera de ahí No se queda ningún demonio Escondiendo vueltas No tiene ningún derecho legal Fuera En el nombre de Jesús Y todos los brujos Satanistas Van a convertirse en Jesucristo O van a creer Lo van a ser castigados Por Jesucristo Así que todos los brujos Satanistas Te conviertan en Jesús Enseguida Y envían espadas de fuego Y se la clavó En la mente Y se la clavó En el cuerpo En el nombre de Jesús Sientan que se queman Que se queman Que se queman Solo se les quita Esa espada De fuego Que a ustedes les arde Arde Que no se les quema Es que el nombre de Jesús Solo se les quita El día que se arrepientan Le traen el corazón A Jesucristo Y buscan a un cristiano Que corren por ustedes De ahí en fuera Todos los brujos Satanistas Mazones Gnósticos Illuminati Rosacruces Todos estos Todos esos reyes de tenebra Todos esos hombres Reyes de tenebra Son ahora Y hasta los ayudantes Y también a todos Sus familiares Que están involucrados En brujería En esas actividades Demoníacas Son castigados En el nombre de Jesús A nivel universal Fuera de ahí Suelta orgullo Fuera de hiperpotencia Te vas de ahí En el nombre de Jesucristo Porque ahora son libres Libres Porque todo cristiano Tiene que hacer Aprender guerra espiritual Todo cristiano Todo cristiano Porque esta señal En mi nombre Expulsarán demonios Cristiano Tiene que hacerlo En el nombre de Jesús Como libertad 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 Activado todo En el nombre de Jesucristo Todos esos niños Que son autismo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó En el nombre de Jesucristo Gracias mi rey Porque ahora ha quedado Mucha gente Ahora ha quedado Mucha gente Hasta los familiares Nuestros Que estaban afectados De la mente Salen ahí Salen todos Salen de ahí En tu nombre Jesucristo Mi Dios Salen todos Sacan todos Sacan todos Abrazamos a esos niños A niñas Los abrazamos Y los sacamos de ahí Vamos a sacar todos Y salen de la sociedad Son destruidas En el nombre de Jesucristo Claro Victoria ahora Victoria Victoria Fuera locura Suelta en la mente Mi señor Suelta Fuera Fuera Rafa Sal locura Sal exofrenia Sal miedo Sal ahí Fuera En el nombre de Jesús Fuera parálisis Parálisis Demonio Parálisis Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera del cuerpo De mis hermanos Fuera de mis familiares Fuera de Jacqueline Los que están cortados Fuera Parálisis Te vas Parálisis En el nombre de Jesús Parálisis Te vas Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera 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 Te envió miles de paz Se le aclaró todo demonio En el nombre de Jesús No tiene ningún derecho legal Porque no son hijos de Dios Han sido lavados por la sangre de Jesucristo Los pecados fueron ya perdonados Las malicidades fueron quitadas Los pactos fueron destruidos Por el pacto de sangre de Jesús Así que no voy a hacer ningún Demorando vuelta Por ahí Mis hermanos Ni uno solo Ni uno solo Y todas las vendas mágicas Que le han puesto a los pastores Cristianos Que no entran en este ministerio Son quitadas Todas las bandas mágicas Son quemadas Quemadas A nivel universal Quitamos todas las vendas mágicas Que le colocaron a los cristianos Para que no entran con Cristo Libera Se quitan Se quitan Se quitan Trillones de espadas Trillones con fuego Quitando Quemando Quemando altares Quemando todo En hilos Cordones Oro Plata Bronce Llevando Que cortados Con trillones de espadas Cortando 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 En el nombre de Jesús Cortando Misiles Todos Lanzando En el nombre de Jesucristo Son libres Hay libertad 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 En el nombre de Jesús Libertad Vamos Sigan ahí Sigan ahí Que esto para nada comienza Esto para nada comienza Para la gloria de Jesús Vamos con todo Vamos Vamos con todo Libertad Libertad Todo el mundo En el nombre de Jesucristo Sigamos Sigamos Todos los que están en su casa En sus cuartos Cierren los ojos Porque van a ser Va a pasar algo tremendo En el lugar donde está usted Totalmente Va a pasar en usted Así que sale El estupor El estupor Todo a nivel mundial Fuera Fuera Que el nombre de Jesús Fuera 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 No se que haya nada escogido aquí En el nombre de Jesucristo Mi Rey Mi Dios Siguemos trabajando Padre mi Dios Sabemos orar Por los que están conectados Están libres Libres Hermanos Sigan Cierren los ojos Cierren los ojos Que están conectados Vamos con todo Vamos con todo Con todo En el nombre de Jesús Le comando A todo espíritu maligno Ángeles caídos Demonios Brujos Lo que sea Principados Gobernadores Potestades A todos ustedes Les hablo Les hablo En el nombre de Jesucristo Dejen A estos Hijos de Dios Quietos No los molesten Más Límpenlos Límpenlos Lo que ustedes han colocado En ellos Quítenlos En el nombre de Jesús De Nazaret De Nazaret De inmediato Todo Quítenlo Si le colocaron Algo A su esposo A la esposa A los hijos A los nietos A los vecinos En el trabajo En el trabajo A la congregación Lo que hayan colocado En ellos O familiares O alrededor Quítenlo En el nombre de Jesús De inmediato Rápido Limpie su cabeza Sus pensamientos Su espalda Su corazón Sus senos Sus pechos Su estómago Sus partes íntimas Sus piernas Rodillas Pies Huesos Sangre Hasta Hasta de la ADN Límpenlo En el nombre de Jesús De inmediato De inmediato Mantengan ustedes Ahí los ojos Cerrados Por favor De inmediato Rápido No dejen Nada En ellos Y si hay Espíritus malignos Ahí Que fueron enviados Por brujería Escuchen Todos ustedes En el nombre de Jesús Ustedes están ahí Fue porque Fueron enviados Si no hubieran sido Enviados Usted no Estuviera En ellos Ustedes están haciendo El trabajo Que le asignaron A hacer contra ellos Ustedes están Es Obedeciendo Por lo tanto Esa orden Que leyeron A ustedes En el nombre De Jesús Nazaret Es Anulada Cancelada Destruida Y los altares De brujería De brujería Santería Todos son Quemados Derribados Y quemados En el nombre De Jesús Ni las cenizas Quedan ahí Todo se destruye Todos los hilos Cordones de oro Plata Bronce Diamante Emeraldas Lo que hayan tirado Ahí Esas cuerdas Cordones Se queman En el nombre De Jesús Todos se queman Envío miles O trillones De espadas De fuego Y los corto En el nombre De Jesús Trillones de espadas De fuego Y destruyen Los altares Ahora Brudos Satanistas Mazones Illuminatis Todos ustedes En el nombre De Jesús Son castigados Ahora En el nombre De Jesús Sus cabezas Espirituales Por medio De ustedes Se comunican Cualquier Poder Lo que sea Con el diablo Es Descabezado Son descabezados Son voladas En el nombre De Jesús Con miles De espadas Sin cabeza Queda un test En el nombre De Jesús Y en el nombre De Jesús Les envío También espadas De fuego Y se las clavó En toda La cabeza Y el cuerpo En el nombre De Jesús Sienta que se queman Ahora Y en el nombre De Jesús La estructura La fortaleza El escudo Que el diablo Le colocó a ustedes La protección Queda ahora Derribada En el nombre De Jesús De Nazaret Se derriba Ahora Ahora Usted no tiene Ninguna protección Ahora Por lo tanto En el nombre De Jesús La espada Se le clava A usted En todo Su cuerpo Y esa espada Le quema A ustedes Un fuego Tremendo Desde ya No se le quite Ese fuego Hasta que el día Que se arrepientan Le entreguen El corazón A Jesucristo Y busquen Un cristiano Para que Oren por ustedes De ahí en fuera Ustedes reciben Ese castigo De inmediato En el nombre De Jesús Y sus piedras Y brazos Quedan paralizados En el nombre De Jesús Y constantemente Ustedes Brujes Quiseros Mazones Iluminate Todos ustedes La fuerza demoníaca Van a ver Constantemente En visiones En sueños El infierno Van a ver El infierno Constantemente Ahí Y además de esto A todos ustedes En el nombre De Jesús Les siembro Terror Un terror Tremendo Que usted no puede Ni pararse De la cama Y además de eso Quedan ciegos Ciegos En el nombre De Jesús Todos los brujos Y cero Esto es a nivel Mundial Universal En el nombre De Jesucristo Solo se le quita El día que se arrepientan Le entregan el corazón En Jesucristo Y busquen un cristiano Para que corren Por ustedes De ahí en fuera Esto permanece Porque ustedes Lo que han hecho Lo que han sembrado Ustedes recogen El principio De dar Ustedes dieron Hacieron maldad Ustedes reciben Esa cosecha En el nombre De Jesús Y a todos los brujos Todos los hermanos Que fueron enviados Por los brujos Todos ustedes Rápido El trabajo Ustedes se acabó Mis hermanos Recojan todo Rápido Limpien todo Ahí Van a ser pulsados Para el abismo Recojan todo Rápido Rápido Alto rango Todos ustedes Recojan todo Rápido 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 Desbloqueen Las finanzas Desbloqueen Las finanzas En el nombre De Jesús Rápido Todos Quiten las deudas Que ustedes hicieron Que se metieran Deuda a ellos Rápido Rápido Recuerden Enfermedades Recuerden tumor Cáncer Diabetes Esquizofrenia Recuerden Todos ustedes Rápido Que van a ser pulsados Para el abismo Todos En el nombre De Jesús Todos Rápido Y se colocaron Demonos También En toda la escuela Cristo Rivera También Recuerden Todos demonios De la escuela De los alumnos Maestros Líderes Directores Todos los que Entran con Cristo Rivera Van a ser Ahora libres A nivel mundial En el nombre De Jesús Rápido Quiten todo Todo Rápido Todo Rápido La cuenta Rápido Mando también En el nombre De Jesús Dando redes Y recono Todo Arranco Todo A la una Prepárense El botín Que tienen ustedes Ahí Demonios Se lo entregan A ellos En el nombre De Jesús De Jack Todo el botín Que comprende Parte financiera Dones Ministerios Todo Se lo entregan A ellos Todo lo que han robado A ellos Se lo entregan A ellos Multiplicado Por 7 En el nombre De Jesús Rápido Rápido Recuerden Todo Rápido Rápido Que el tiempo Saquemos ya Rápido 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 Todos son Atados Encadenados Todos Todos A la una Ah Y si colocaron Algunos En cualquier Redón De cautividad Ahí en la cima De la cantidad Son libres También En el nombre De Jesús Rápido 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 A la una A las dos Prepárense A ser pulsado Recuerden Todos Todos Son atados Encadenados En el nombre De Jesús Todos Todos Y a las tres Todos Fuera Para mismo En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Fuera de ahí Todos Fuera para mismo Todos Fuera de ahí Fuera para mismo Todos Fuera de ahí Libres Fuera de Elisa De Cristian De 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 Agustina De Los Palomares De De Ale Gómez De Carina De Pedro Santo De Todo Fuera de Todo Fuera de Fuera Libre 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 Son arrancados Todos De 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 Agregados Y Envergado Para mismo En el Nombre De Jesucristo Fuera 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 Los Arrencó De La Espalda Fuera Para mismo En el Nombre De Jesucristo Y Si hay Demonos Que Has Escondido Por Ahí Es Escondite En el Nombre De Jesús Ahora Lo Destruye Con Fuego Así Que Fuera Para mismo En el Nombre De Jesucristo Fuera 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 Ahí Y Envío Si hay Demonos Que Escondido Por Ahí Voy A Enviar Espadas Voy A Enviar Ahora Ríos Ríos De Espadas Ahora A La Una A La Dos A La Tres Ríos De Espadas Ahora Y Se la Clavo A Todos Demonios Limpios Ríos De Espadas Ahora En Todos Los Salones Del Ministerio Tanto En Escuela Online Como Presenciales Ríos De Espadas Y Se la Clavo Sus Demonios Para Abismo Fuera Quedan Limpios Ahora Limpios Ríos De Espadas Hay También Ríos De Candela Fuego Ríos Ríos De Candela Torrentes Ríos Ahora Arrastrando Demonios Para Abismo En El Nombre De Jesús Ahora También Saco Todos Mis Hermanos De Ahora Lanza Enviota Misiles De Fuego Y Se Lo Envió Todos Demonios Derriba Principados Gobernadores Donde Están Ubicados En Las Estrellas En Los Cielos Allá Se Derruba La Estructura Que Tiene El Diablo En Contra El Segundo Cielo Se Derrumba Ahora Mando Trillones De Misiles Ahora Y Se Destruye La Fortaleza Del Diablo En El Nombre De Jesús Vamos Ahora Activamos Trillones De Ángeles Guerreros Ahora A nivel Mundial En El Nombre De Jesucristo Vamos Guerreros Ahora Vamos A limpiar Ahora Toda La Iglesia Toda La Iglesia A nivel Mundial Ahora En México Estados México Venezuela Estados Unidos Todo Colombia Brasil Todos Pais Ahora Ahora Vamos A limpiar La Iglesia Porque Este Ministerio Va A Entrar En Todos Pastores En El Nombre De Jesucristo Vamos Iglesia Vamos Iglesia Vamos 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 Todo En El Nombre De Jesús Ahora Si Hay Demono Ubicado En Estos Cielos Otros Mundo Las Galacias También Allá Son Derribados En El Nombre De Jesucristo Y Toda De Cautividad Sacamos Los Ángeles Vamos Ángeles Todos Lugares Ahora Sacamos Los Sale De Ahí En El Nombre De Jesucristo Sale 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 Hasta Aquellos Que Se Ha Predicado El Evangelio Y No Acetado A Jesucristo Porque Están Cautivos También Ahora Salen De Esa Cautividad Y A Jesucristo A Nivel Mundial En El Nombre De Jesucristo Ahora En Enviamos Ahora En El Nombre De Jesucristo Fuego Y Quitamos Todas O No A Jesucristo Ahora He Quitado Todas La Araña A Los Ojos Del Entendimiento Esa Segura Entendimiento Ahora Desbloqueada En El Nombre De Jesús Y Ahora Entran A Estudiar Y A Buscar A Cristo Ahora En El Nombre De Jesús Ya Enviamos Ahora Para Israel Protección Enviamos Trillones De Ángeles Ahora Protegiendo El Pueblo De Israel Donde Tengo Ubicado Soldados Que Están A Guerra Ahora Se Protegen Ahora Amos Ángeles En El Nombre De Jesús Y Todos Principados Gobernadores De Guerra Son Actados Encadenados Envudecidos Y Desplazados En El Nombre De Jesucristo Ahora En El Nombre De Jesús Y Abrimos Las Puertas Para Que Este Ministerio Avance Más Y Más Más Conquista Cristo Libera 2024 2024 Donde Los Guerreros Se Preparan Más Y Más Para Conquistar Todo El Todo El Mundo Para Cristo En El Nombre De Jesús Cabo Libertad Mis Hermanos Ahora Libertad Sanidad Matrimono Victorioso Palacio Victor Llanet Llanet Los Apuche Toda Libertad 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 En El Nombre De Jesús Todos Acabó Ya Todos Acabó Ya Libres 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 Y Sigo Enviando Trillones En El Nombre De Su Preparo Ahora Preparo Unos Abanicos Que Constantemente Van A Estar Prendidos 24 Para Toda La Vida Enviando Espadas De Fuego A Todo Demono Que Se A Lo Que Están Ubicados Allá Familiares Y También Familia Mi Persona Familiares Y En Todos Cristo Liberado Activamos En Ahora Enviando Espadas De Fuego Totalmente Envía Enviar Aire Va Enviar Espadas Misiles Todo En El Nombre De Jesús Ya Activado En Cada Casa Mis Mis Hermanos Que Están Conectados Allá Se Coloca Eso En El Nombre De Jesús Cristo Y Hay Demono Cualquiera Quiera Llegar Son Traspasados Con Las Espadas En Misel En Amba Luz Sánchez Son Traspasados En El Nombre De Jesús Esto Se Queda Establecido En El Nombre De Jesús Esos Abanicos Gigantescos Produciendo Espadas De Fuego Misiles Contra Todo El Enemigo Que Queda Cercase Con Mis Hermanos En El Nombre De Jesús Activado Irrumpible En El Nombre De Jesús Libertad 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 Desbloqueado En Tu Nombre Jesús Desbloqueado La Finanza Desbloqueado Su Ministerio Sus Dones Desbloqueado Desbloqueado Van a Ir Con Todo Hierro Ahora Que Son Libres Que Han Sido Bendecidos Ahora A Conquistar A Conquistar Para Cristo Para Cristo Declaramos En Tu Nombre Jesús Mi Rey Que Tu Rey Nos Extiende Más Y Más Señor Yo Sé Que Tú Dando Recursos Todos Señor Porque Todo El Cielo Está A favor De Este Ministerio Porque Este Ministerio Es Tuyo Mi Rey Para Conquistar Para Que El Mundo Conozca Que Tú Eres Rey El Rey De Rey Señor Mi Dios En El Nombre De Jesús De Ahora Señor Tu Nome Mi Rey Aplico Tu Sangre Señor Sobre Todo El Todo El Mundo Todos Los Gobiernos Presidentes Entes Gobernamentales Y Aplicamos Tu Sangre Tu Sangre Ahora En Todo En Todo El Globo Terráqueo En El Nombre De Jesucristo En Europa En Todos Los Continentes En El Nombre De Eso Aplicamos La Sangre De Jesús La Sangre Jesús Es Poder Es Poder Es Poder Aplicamos La Sangre De Jesús En Todos Los Salones Maestros Del Ministerio Cristo Libera Ahí Esa Sangre Cubre Todo Lo Que Están Ahí En El Nombre De Jesús Que Se Levanta El Ministerio Cristo Libera A Un Más A Un Nivel Mucho Más Alto De Lo Que Está Ahora En El Nombre de Jesús Declaro Que Mis Hermanos Que Están Conectados Ahí Y Van A Ver Tudor Suben A Un Nivel A Más Alto En El Nombre De Jesús Con Más Poder Y Autoridad Rey De Dios Santo Espíritu Dios Llena Más Y Más Con Más Poder Y Autoridad Mi Rey Donde Vayan Ellos Señales Milagros Donde Vayan En Hospital Señor El En 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 Levantado Señor Vayan A Predicar A Cristo Ahora Con El Poder Cuando Vayan Ellos Señor A Los Parques Más Gente Va A Ser Liberada Sanada Mi Dios En Tu No El Poder Porque Se Levanta Este Batallón Declaro En Sale En Seguida En El Nombre De Jesucristo Porque Estos Guerreros Se Levantan Cristo Libera Se Levanta Más Y Más Jesucristo Mi Rey Batallando Mi Rey De Cada Un Nombre Mi Dios Una Cobertura Especial De Protección A Los Están Conectados Aquí Familiares Y También Nuestra Familia Y También Con Cristo Libera Todo Lo Que Tiene El Sello El Ministerio Cristo Libera Una Protección Espacial Protección Guardada En Las Manos De Cristo En La Mano De Cristo Y De El En El El Nombre De Jesús Declaro Que En El Nombre De Jesús Mis Hermanos Que Hoy Son Enviados Ahora Son Cambiados Ahora A Un Nivel Más Alto De Que Tienen Ustedes En El Nombre De Jesús Declaro Que Todo Lo Que Toca Sus Manos Sus Pies Es Conquistado Es Conquistado Es Conquistado Conquistado Vayan Vayan A Predicar A Cristo Hagan Seminario Conferencias A Que Hagan Incluso Los Uniformes Porque Dios Está Con Usted Vayan Ahora No Es En Ir No Es En Ir A Proclamar Porque El Señor Está Con Usted Vayan Sigan Todo El Tiempo Cada Publicidad Que Coloquen Whatsapp Whatsapp Yo Ustedes Compártanla Con Sus Amistades Compártanla Díaz La Mente Necesitamos Una Revolución Porque Dios Está Con Usted Y Yo Sé Que Dios Espera Aún Más De Usted Porque Cristo Está Con Usted Todo Es Posible Así Que Hermanos Ustedes Los Libres Ahora Bendecidos Ahora En El Nombre De Jesucristo Que La Abundancia De Cristo La Abundancia De Los Bienes Materiales Tanto Espirituales Materiales Este Con Cada Uno Usted Donde Ustedes El Aceite Nunca Jamás Se Escaseará Escaseará Nunca Jamás Que Ustedes Se A Multiplicar Ahora En El Nombre De Jesús Tanto Esposos Esposas Sus Hihos Nietos En El Nombre De Jesucristo Declaro En El Nombre De Jesús Que Ustedes Hermanos Van A Ir De Victoria Tan Victoria Van Un nivel En Gloria En El Nombre De Jesucristo Mi Hermano Declaro Que Los Ángeles De Dios Están A Usted Porque El Reino De Dios Está A Favor De Usted Ayudándonos A Empujar Este Ministerio Que Es La Preparación Para La Venida De Cristo Que Viene Un Pronto Buscarnos Pero Lo Declaro Libres 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 Que Tu Gracia Padre Que Tu Gloria Misericordia Esté Con Están Conectados Ahí Mi Dios Que Tu Gracias Nunca Nos Abandona Mi Dios Gracias Mi Red Libertad 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 En Donde Cáncer Se Va Dolor Se Va Te Vas Muerte Te En El Nombre De Jesús Diabetes Recuerda Tu Cosas Te Vas Para Siempre En El Nombre De Jesús Pobreza Miseria Pleito Contienda Fuera Para Siempre En El Nombre De Jesucristo Suelta Mis Hermanos Suelta Mis Hermanos En Congreso Que Compartan De Todo Duro Porque Cristo Era Buscarnos Mi Hermano Y Sigamos Hablando Por El Nombre De Jesucristo Re De Libertad Libertad Dios Gracias Jesucristo Gracias Rey Dios Gracias Jesucristo Gracias